¿Qué es la política de la democracia? Los catalanes que hemos sufrido en nuestras familias, haciendas, efectos, afectos y vidas, el buscado abatimiento de España, de la catalanidad vivida desde la infancia, alimentada en muchos de nosotros en nuestra lengua materna, que ahora se usa como miserable hecho diferencial de nuestra españolidad, que forma parte de un concepto universal eterno que es la hispanidad de la que Cataluña es actor principal. Un proyecto de ley que llega tarde con un articulado sin duda mejorable, que confunde la excepción con la naturaleza del tipo, y una exposición de motivos impropia de una ley, como ya denuncié en su día hace pocas fechas a senso contrario, cuando se atacaba al Partido Popular y entró en Colora unas semanas más tarde con la tardanza que le es habitual. Tardanza habitual del Partido Popular, a pesar de tanta buena gente que hay en sus filas, que su inacción en el Gobierno propició dos referéndums ilegales, siendo la única respuesta a la parálisis y después, tras las liberticidas, suicidas, lamentables leyes de desconexión, mientras numerosos letrados en Barcelona realizamos esos días desquiciantes llamadas telefónicas a los compañeros que sabían del delito, nos decían que seguirían adelante y así lo hicieron sabedores de un Gobierno débil. Tardanza al igual, también, como ante el segundo referéndum, enviando a las fuerzas de orden público a un callejón sin salida humillante, dejando que uno de sus principales impulsores se fugara como un bufón vestido de trovador para contar historias fantásticas incluso en el Parlamento Europeo. Aplicaron un 155 más y humillante todavía por los complejos del falso consenso con quien ahora indulta, que ha dado alas a los sediciosos, todos ellos de nuevo cuño, pues todo esto es nuevo. De nuevo cuño, insisto, muchos de ellos, amigos que fueron amigos, incluso exrecientes parlamentarios que defendían otrora abiertamente posiciones alejadas, no tan solo del fanatismo, sino del mal llamado nacionalismo moderado, al que saludo ya que no están en esta sala. Una mezcla de sucesores de un personaje que no tiene parangón en la cobardía, vileza y crueldad que fue el señor Compañes, de nuevos catalanes y de una parte de la burguesía que siempre atiende a monsergas a las que algunos ya ni nos molestamos en contestar. A Madrid no nos enteneu, maldita cobardía del dinero que además se cebará con los más humildes. Proposición que llega tarde, muy tarde, e incluso nunca hubiese tenido que llegar si desde hace más de 40 años no se hubiese bailado desde lo más rancio de la parte de la sociedad acomodada con el nacionalismo catalán presentado por el que nombraron con todo boato en Madrid, español del año. Proposición que llega tarde, tanto como tiempo hace que muchos de nosotros dejamos de creer en el partido que ahora la presenta, tras los vergonzosos pactos del Majestic que dieron armas y bagajes a los autores de estos lodos. Y tarde también, tras la gran traición socialista de Maragall que muchos catalanes ingenuos, entre los que quizás me incluyo, creyeron en sus promesas de desbancar al nacionalismo y volver a la Cataluña abierta, próspera, rica, acogedora, mediterránea, española y universal. Pero ese PSC en su ADN tenía incrustada la traición, que ya sufrió hasta el propio Partido Socialista en sus inicios, creó el nefasto tripartito del perjurio que hoy se ha manifestado ya sin pudor en el Consejo de Ministros con todos aquellos que no buscan la conciliación, sino la derrota del adversario de su agenda totalitaria de cambio de sistema. Proposición que llega tarde, pues a efectos de lo hoy sucedido se ha mancillado el decoro de una nación. Todos aquellos que con los indultos pretenden dejar entre renglones ocultos el golpe de Estado perpetrado desde una institución del Estado en Cataluña, juzgado y condenado, que se ha convertido en un capítulo y excusa para el aniquilamiento de España por parte de una turba que se esconde en las instituciones, que no tiene compasión con aquellos que defienden los principios elementales, que dan sentido a una sociedad sana y que su fin último es la destrucción de nuestro modelo de convivencia, de nuestra historia y nuestra dignidad incluso. Se ha jugado con Cataluña como una pieza inerte para el sacrificio de fines superiores. Con la aprobación de los indultos, el Gobierno traiciona a España y a vosotros, héroes independentistas, ya podéis renunciar a vuestro delirio que habéis estado a punto de perpetrar, pues también os traicionarán. Sois una pieza más en este tablero de cobardías, traiciones, silencios, reproches y quietismo cuya finalidad es un cambio de régimen. España y Cataluña es mucho más que todo esto. Volverá a ser y cuando gobernemos nos encargaremos de que vuelva el CEN, nuestro CEN catalán que ha sido secuestrado por la Rauja, que hoy lo hemos visto en la diputada de Esquerra Republicana, por si alguien no sabía lo que era la Rauja. Votaremos sí, pero como les he dicho, con el amargo sabor de la crítica. Ante una Cataluña que deberá ser la avanzada de una gran España, en ese empeño, en el patriotismo abierto y la concordia no impostada que nos da razón de ser, incluso con el patriotismo crítico, doliente si cabe, pero sabedores de su fuerza moral y victoria, recuperaremos Cataluña y España. Y su convivencia mancillada que no vendrá, recuperada desde luego por ningún Consejo Exterior dictado por cualquier socialista letón. En ello, Vox no cesará. España siempre. Muchas gracias. Gracias.